Un minuto sobre algo que está causando varios, varios comentarios, algunos a favor, otros en contra, ¿no? Hablamos de lo que significó la posteriación del censo hasta el 2024. Doctor, primeramente, muy buenos días. Bienvenido a la revista. Don Al, es un gusto siempre poder compartir contigo estas temáticas coyunturales y, por supuesto, a través del canal, un saludo a nuestra querida población. Bueno, a ver, bajo su punto de vista, ¿esto perjudica, no perjudica? ¿Cuál es el análisis que usted puede realizar en este momento? Sería interesante primero poner en contexto el tema, porque esto ya se venía poniendo ya en tapete, como quien dice, apenas terminó las elecciones nacionales. La reacción del presidente, inmediatamente la reacción de muchos departamentos fue este tema del pacto fiscal. Y el pacto fiscal significa nada menos y nada más que plantearse la aceleración y o la programación del censo. Ese fue el reto inmediato. Y eso es lo que algunas regiones han intentado ponerle en recuerdo al gobierno o al presidente en este caso y de esta manera plantearse este criterio. Se ha trabajado en ello, ¿no? Se ha visto que se ha estado haciendo este ejercicio por parte del gobierno. Pero, por supuesto, con matices bastante interesantes. Y estos matices interesantes es nomás una publicidad política. Querramos o no, para propiciar extraños es en esta lógica que el 55 punto y pico de apoyo que tiene el gobierno hoy se ve nuevamente en busca de desequilibrar este tema. Y lo que se ha podido ver, y ahí va su pregunta, que unos sí y otros no. Bueno, en realidad han demostrado que nueve, de los nueve, perdón, ocho departamentos han planteado lo que es necesario postergar y además de que en estas reuniones han asistido prácticamente de manera institucional y o actores políticos electos democráticamente en estas últimas elecciones y ante estas realidades que este es el escenario. Hay un departamento. No diría un departamento como tal. Diríamos más bien el gobernador del departamento de Santa Cruz y algunos alcaldes de este departamento, además de algunas instituciones, como en este caso que sobresala la universidad, han planteado que debe llevarse a cabo el censo, sino precisamente este año, sino acortando el tiempo que podría ser de aquí a un año. Entonces, este es el escenario, ¿cierto? Sí, sí, sí. ¿Y qué significa llevar el censo? Esa es la cuestión de empleo. Llevar el censo significa hablar de población, hablar de economía, hablar de la cartografía, estoy hablando de límites, hablar de este planteamiento esencial de la boleta censal, el tipo de censo y el costo del censo. Entonces, este es el temario con lo cual se va a desarrollar a partir de esta suspensión, que personalmente es una estrategia tanto del gobierno y que seguramente desarrollaremos en esta entrevista los criterios tácticos que esta notificación tiene. Sin duda alguna, bueno, justamente el gobernador de Santa Cruz decía, bueno, el aporte que realiza es significativo Santa Cruz, el peruano no va de acuerdo a la población que se tiene, de ahí las observaciones. O sea, todo, según ellos, tiene su sustento para que se lleve a cabo, no el 2024 más antes, inclusive el mismo alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes, debería decir, no, ¿por qué el 2024? No nos olvidemos que el 2025 tenemos elecciones, vamos directamente al 2023. Tres, son posturas que se están haciendo conocer. Por supuesto, y esto son una correlación de fuerzas, como decía, ¿no? Porque es a partir de este escenario el posicionamiento, no solo regional, sino también de nuevos líderes. El mismo alcalde de La Paz. Pero, por supuesto, no es cierto, entonces no es que solo el gobierno ha hecho una medición en ese sentido, sino también los opositores y sobre todo algunas regiones. No vamos a hablar a nivel del contexto nacional como gran esfuerzo de oposición al gobierno, sino está tipificado claramente. Entonces, es una correlación de fuerzas, ¿por qué? Significa que hablar de población significa mover el escenario de representación política. Es un tema político absolutamente... No, es Caños, ¿no? Es Caños, ¿no? No, significa Es Caños. Sí, sí, sí. Y Es Caños es quién va a ceder, qué departamento va a ceder. Y aquí hay temas de representación y participación coyunturalmente. Si a Oruro le va a convenir, sean los delegados de oposición o del MAS, entran en cuestión. Entonces, no es muy sencillo en ese sentido. Si vas a hablar de economía, estás hablando de una redistribución del pacto fiscal. Y el pacto fiscal significa, dice, básicamente, que recibirás constitucionalmente los aportes del Estado a esta región de acuerdo a la cantidad de la población. Claro, y a eso está apuntando justamente el gobierno de San Pecruz, ¿no? Y es que al límite, los límites, hay departamentos que están en un conflicto constante y no es de ayer ni de hoy este tipo. No, ya está muerto en Chiquisaca, por ejemplo. O sea, es terrible. Estos límites deben resolver regionalmente. Exacto. Pero, ¿esto se quiere cargar de gobierno temporal? No. También a las regiones les importa reconvenir este tema. El tema de la migración es bastante fuerte. ¿No? Tenemos polos de desarrollo, entre comillas. Es decir, sí, Santa Cruz. Los departamentos de ley están apuntados en ese sentido. Y con mayor precisión, digamos, este, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Carijas, ¿no es cierto? Aparentemente, digo, en este sentido es de que esto también entra en cuestión. ¿Qué significa? Significa en este tema del censo, ¿qué tipo de censo vas a realizar? ¿De hecho o de derecho? Esa es otra cuestión que va a entrar en el debate, seguramente, cuando practiques otro tema, que es el de la boleta. La boleta censal, ¿no? Hay temas todavía en cuestión que son producto de las necesidades de conocer datos, inclusive regionalmente, digamos. Doctor, pero, a ver, vamos a los tiempos. No nos olvidemos que cada 10 años se realiza. El último fue el 2012, 2022, este año, obviamente, ¿no? Pero, a ver, ¿habría tiempo para realizar este censo en 2023? Porque decían, puede ser la misma fecha, el mes, mayo, junio del 2024, pero el 2023, porque son 14 meses que se necesitaría, según los entendidos, en poder obtener todos los datos que están faltando. Hablamos, inclusive, de los datos cartográficos. En la medida que crece un país, un estado, la población es el elemento esencial del estado. Tenemos referencia de la mayoría de los países, por no ir más allá, sino Latinoamérica, ¿no? Su preparación está entre 3, 4 y 5 años, ¿no es cierto? Entonces, este es el ejercicio para un censo en la medida que crece un país. Ya. El tema de la cartografía, y ahí va el tema, ¿no es cierto?, de los límites, etc. Es fuerte ese tema. Es fuerte. O sea, eso no lo puedes resolver mañana pasado. Ahora, a este gobierno y a la mayoría de los departamentos, estratégicamente les ha interesado postergar el censo, precisamente, para precisar estos elementos, que, a su vez, por supuesto, tiene una carga de interés. Claro. Esa carga de interés es, precisamente, la correlación de fuerzas. La delimitación, ¿no? La delimitación, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, en esta perspectiva, no queda otra que parte de la estrategia, el diálogo. En el diálogo, para eso te pones un tiempo largo y un tiempo corto. Ahora, el diálogo, usted dice, ¿y por qué no acudió, justamente, el gobernador de Santa Cruz al diálogo, donde los ocho gobernadores fueron? Eso también, ¿no? Bueno, por debajo se venía tejiendo la postergación. Por supuesto, el gobernador de Santa Cruz sabía que se iba a postergar. Entonces, no le convenía sumarse a este tema, como ya lo han acusado departamentalmente, de que la postergación es producto de la falta, también, de su inasistencia a este evento. Claro. Por cualquiera de los dos lados. Asista, por mayoría, se iba a postergar. No ha asistido, por supuesto, le ha dado la viabilidad también para que se postergue. En consecuencia, no asistir le ha convenido con mayor eficacia, porque desde allá puedes protestar y generar una oposición, así sea regional. Y en esta perspectiva, al gobierno le interesa el diálogo. El diálogo está ahí, está abierto. Pero, entre tiempos cortos y largo, la negociación va a ser. Así se ha planteado para el 24, pero puedes acortar, llevarlo de aquí a un año. Entonces, ese va a ser el tira y abroca de estos próximos días, seguramente, en este escenario de poder convenir de que también Santa Cruz suma de... Ahora, de aquí a un año sí, ya se ha avanzado, el gobierno ha avanzado, nos ha estado mostrando como tal. No se da con grandes zancos, pero ha avanzado. No hay criterios, hay informes, está en plataformas, y se puede ver algunos de esos elementos. Pero estos temas que estamos hablando en coyuntura, esa es la parte difícil. Ahora, esta parte también es bastante, bastante delicada, ¿no? Porque el perjuicio de un paro es grande, ¿ya? Llegar a esa extrema medida, lo que significa, lo que está planteando justamente, ¿no? El gobernador de Santa Cruz, ¿cómo ve todo ese tema? Bueno, si estás cuestionando de que el costo, que aquí a un año más va a cortar... Oiga, un paro de un día significa más de 35 millones solo en Santa Cruz, en el país, si esto se acopla. En esa perspectiva, precisamente, tiene que entrar al diálogo. Ahí está el tira y está aquí. No hagamos tanto escenario, no hagamos tanto show del escenario, mejor dicho, sino que pongamos las telas como tal y pongamos un término medio. Esa es la idea. Considero que el gobierno... Es más, el gobierno es tan osado en este tema que está utilizando otras de sus estrategias. No olvidemos que más del 70% de los municipios en el país están en manos del MAS. Esos municipios territorialmente han tan poder del partido de gobierno. Por lo tanto, está usando también ese elemento. Las organizaciones sociales y a través de estas poder posesionarse departamentalmente como este criterio y como el que está viniendo. Entonces, en esta correlación de fuerzas, obviamente, Santa Cruz está quedando un tanto aislada, ¿no es cierto? Entonces, su intención del gobierno se prevé que es arrinconarla y plantearla. Tu paro significa tanto. El costo del censo está garantizado porque están participando, dicen. Instituciones tan grandes internacionalmente, el Banco Mundial y otras instituciones, por tanto, está garantizado. Por tanto, versus tu paro, que va a significar tanto perjuicio. Entonces, ahí está el tema de divide y se enlace. El gobierno está apuntando... Ahora, es eso, es para unir, no para dividir. Pero lógico. Claro, ¿no? Y ahí viene otra vez el diálogo. Entonces, la estrategia va a ser el diálogo con todos los escenarios. Como que, ya veía una parte de esto en el escenario político. Es decir, se va a reunir el gobierno con alcaldes y con rectores. Por tanto, quedas cada vez más aislado desde Santa Cruz. Un solo rector en las universidades del sistema, un solo alcalde en un sitio del eje y un solo gobernador. Entonces, la... El alcalde Johnny Fernández está dispuesto a dialogar, ya lo dijo. Pero precisamente está pidiendo que sea el 23. Y me parece un escenario... Esa va a ser la floja del gobierno. Ya, que no sea el 24, pero que sea el 24. Y listo, ¿no? Que podría ir por ese lado. Pero no es tan sencillo, así como estamos inundando, sino hay interés mucho más grande. Por supuesto que con este criterio, quien ha quedado un poco coloquialmente hablando, es en curva de Santa Cruz. Porque hay una fuerte migración de gente. Este es el centro de transporte. No lo van a apoyar en el paro, ya dijeron. Ahora, ¿qué le significa postergar, así sea un año? Le da tiempo a los actores políticos y a los municipios para recuperar que la migración vuelva a sus municipios. Porque la ausencia de gente en municipios es un alto costo. Porque va a recibir un nuevo recurso. Entonces, esto le permite... Es una oxigenación para que mucha gente vuelva allá. Y aquí viene por eso un tema que parece que no tiene sentido. El tipo de censo. ¿Va a ser de hecho? ¿O va a ser de derecho? Entonces, eso también va a determinar la cantidad de gente que pueda ser nuevamente censada en este censo próximo en el país. Muy bien, doctor. Agradecido de sobremanera. Sé que tiene otro compromiso. No queremos perjudicarlo. Agradecido por el hecho de habernos permitido conocer el punto de vista sobre este tema tan, pero tan importante. Porque definitivamente algo que es justamente el censo que se tiene que llevar a cabo para saber cuántos somos, de qué manera estamos viviendo, qué necesitamos y todo lo que conlleva esta temática. Será hasta otra oportunidad. Yo es mediante, Ronald, para poder comentar y prestar, por supuesto, este tema de coyunturas tan esenciales que es para nuestra sociedad. Muchísimas gracias una vez más que tengo una hermosa jornada. Nos vamos a la pausa. Enseguida volvemos.